¡Buenos días! Muchachos Esta es la mañana que excavamos la pequeña colina de Cerro Grande ¿Qué piensas, guapo? Estamos listos Estamos listos Ok, llegamos a Ender Pérez Ender Pérez está enojado él no quiere escalar la montaña él quiere dormir y este vato todavía tiene su cubrebocas para que me vea pero mira ya no me veo No soy güero como tú ni Chorcho pero nos vemos cuando haya más luz como 15 minutos nada más, más progreso puede ver más densidad un poquito más cerca el aire es bien delgado parece como Google Maps y Pérezito tiene Chorro entonces está haciendo caca ahora nos invadimos es el temor el futuro no sabemos nos hundimos en el mar oh no oh no ok eso es todo llegamos y el sol nato de vida está aquí si si tú llamas un nombre irá él contigo estoy bien cansado por ser bien bonito todo eso todo eso y todo eso no sabe pero es machín todavía es machín es machín no sabemos dónde va lo que más necesitamos lo que más necesitamos nos va a recordar y tú no tienes que temer si la fuerza vas a perder si tú llamas un nombre irá él contigo su amor siempre no sé yo espero que la señora está escabando si la fuerza vas a perder si tú llamas un nombre irá él contigo su amor siempre te ampara siempre 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 ¿cuánto tiempo tiene la misión? ¿cuánto tiempo tiene la misión? ¿Semanas o meses? ¿Mesas? ¿Dos? ¿Dos qué? Dos meses y medio y su español es muy bien Él contigo su amor siempre te ampara tú no tienes que temer si la fuerza vas a perder yeah si tú llamas un nombre irá él contigo su amor siempre te ampara siempre 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 como nene sí man voy a grabar todo la bajada la bajada ah vea también piedra en mí ah Hablame de ti como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Parece como un videojuego Demasiado bonito Y demasiado claro Parece real No 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 Que basura es esa mochila Mi mochila se rompió No sé Lo amedezco Especín de China Mira Se fue la No sé El cinturón de mi mochila Se dice por ahí Lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volverí a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando Ok ya pasamos La área más duro Tengo mi mochila En como En pedazos Está feo Lo compré por como 200 pesos Buen precio Pero Está bien barato ¿Qué pasó? Que beijanín Esta parte es más fácil ¿Verdad? Esta parte Cuidado Si tú pides Ya estoy aquí con mi novio No Es el guapísimo El de Pérez Buen día Y Una de diez Qué tan divertida fue Ese viaje En mi cerebro ¿Un seis? Me perdí Me dejen las rodillas Me dejen mis tobillos Pero Unas fotos bien chidas Fotos bonitas Me siento mal Ok Ernie Uno a diez Qué tan chido fue Ese viaje Estuvo como nueve ¿Un nueve?